El próximo sábado 26 de noviembre será inaugurado el pino navideño y la villa que se están instalando en la plaza de armas. En un recorrido por el lugar se observa el gran avance que tiene la instalación y el decorado del pino de una altura de más de 40 metros. Entre las novedades destacan un trencito eléctrico que estará dando vueltas alrededor del pino. Las vías ya se instalaron y en los próximos días será colocado. El próximo sábado es la gran inauguración por parte del gobernador Rubén Moreira Valdés y su esposa la señora Carolina Vigiano de Moreira y se invita a la población a asistir a este magno evento. De tal forma que las cuadrillas de los trabajadores a cargo de la instalación del pino y la villa navideña se esmeran para que queden terminados oportunamente. Ya muchas personas comenzaron a tomarse a un lado del pino sus primeras fotografías de la Navidad 2016. Con imágenes de Carlos Hernández para RCG informó Eduardo Hernández.